Después de una guerra nuclear, lo más seguro es que el mundo post-apocalíptico será un lugar horrible para la vida humana. Radiación, supermutantes, necrófagos y otros humanos hambrientos hacen de los yermos un lugar hostil. En esta serie hay lugares que literalmente vienen de los libros de Lovecraft, y hay otros que en la superficie parecen ser perfectos, pero cuando investigas más a fondo te das cuenta que son distópicos. Prepárate para viajar a sitios de tortura con ubicaciones inquietantes de Fallout que te darán pesadillas. Los fans de Fallout saben que cada refugio es un experimento, pero el programa de eugenesia enfocado en los niños del refugio 75 puede ser uno de los peores. Este comercializaba la imagen de un refugio creado por Vault-Tec, designado para proteger a los niños de Boston y asegurarlos en el evento de una guerra atómica. Por desgracia, este fue uno de los refugios que alcanzó la capacidad máxima antes de que las puertas fueron selladas. Una vez entran al refugio 75, los padres de los infantes son separados con la excusa de que están recibiendo orientación cuando en realidad van a ejecutarlos por el personal de seguridad. Los despiadados científicos del refugio 75 criaron a los niños para que alcancen su físico perfecto e inteligencia máxima. Algunos niños tuvieron la fortuna de unirse al equipo científico después de los 18, pero la mayoría fueron asesinados porque no tenían el material genético ideal o simplemente ya no los necesitaban. La muerte y destrucción en Nipton es algo imposible de ignorar, principalmente porque el estrago que ocurrió aquí es enorme. La legión de César vino a este pequeño pueblo del Yermo Moyave y tomaron control de él. Antes de eso, el pueblo hospedaba desde ladrones, apostadores, hasta prostitutas, pero con el tiempo la legión lo convirtió en un lugar extremadamente capitalista. Ya que este pueblo le ofrecía servicios a soldados y pandilleros, la legión hizo un trato con el alcalde de secuestrarlos a cambio de unas chapas. La legión de César hizo experimentos horribles o como ellos mismos lo dicen, crearon una lotería para educarlos. En la lotería habían cuatro ganadores entre comillas. El primer lugar fue perdonado y vivió. El segundo fue lisiado. Y los ganadores tres y cuatro se convirtieron en esclavos y fueron decapitados para recibir una muerte rápida. Los desafortunados que no lograron morir rápido fueron crucificados y quemados vivos, incluyendo al alcalde. Valtech pobló al Refugio 22 con científicos ambientales, cuya misión era encontrar maneras de sostener la vida en una contención subterránea usando solo plantas. Desafortunadamente, un hongo diseñado para matar pestes probó ser mutagénico y tóxico para los humanos y convirtió a los habitantes del refugio en estas criaturas. Por supuesto, muchos curiosos y mercenarios han intentado localizar los datos que dejaron los científicos, pero nadie ha logrado salir con vida. El refugio es accesible, pero hay letreros afuera advirtiendo que las plantas asesinan y que no deberías entrar. Definitivamente es un lugar escalofriante y lo más seguro es que durante tu visita, habrán plantas detrás de ti acorralándose. Una ubicación novecraftiana, el edificio Dunwich está repleto de necrófagos salvajes, libros inquietantes y rituales misteriosos. Encontrado en el yermo capital, al oeste de la torre Tempeni, este lugar le pertenecía a una compañía minera, pero en el tiempo que tu personaje visita la ubicación, esta ha sido infestada por los necrófagos. Casi todos son salvajes, pero hay uno que destaca, Jaime Dexter Palabras ha mantenido más facultad que los otros necrófagos que comparten su hogar, pero no te equivoques, el tipo está completamente loco. Jaime estaba en búsqueda de un libro que le pertenecía a su padre, pero ahora vive en un obelisco que encontró en el sótano de Dunwich. Jaime dejó varias entradas en su diario y te dejaré una relacionada a su padre. No pensaba que era él, pero... La face. La zombies no tocó él. Creo que era como ellos. No pensaba que era él, hasta que encontré un libro con el libro. No más de la muerte. Solo tengo que ir. No olvides olvidar el libro. All I have left of él. Es warm against the stone. I'll... I'll just rest a while. Andale fue hogar de cuatro familias que sobrevivieron la gran guerra, pero ahora uno de los fundadores se ha ido. Los herederos de la familia Wilson y Smith, un niño y niña de casi la misma edad, planean casarse entre sí, pero otro residente llamado el viejo Harris no quiere que esto ocurra. Como resulta ser, las cuatro familias de Andale nunca se casaron o procrearon con forasteros, llevando a una disminución constante de la reserva genética del pueblo. Tu personaje llega para encontrar que los cuatro adultos jóvenes en el pueblo, Jack y Linda Smith, y Willie y Martha Wilson, son de hecho hermanos directos e hijos del viejo Harris. Para mantenerlo un secreto, la gente de Andale ha recurrido al canibalismo. Ahora, arrepentido de participar en estas atrocidades, Harris quiere liberar a sus hijos de la tradición de los fundadores de Andale. Just about everyone in the wasteland knows to avoid Andale, and they're right to do it. People wander in here, and they don't wander back out. Otro lugar del estilo Lovecraft, construido por la familia Cabot para evitar a los enfermos mentales, el asilo para los dementes del estado Parson tiene varias celdas subterráneas, incluyendo una para el patriarca de los Cabot. Después de que Lorenzo Cabot encontró un artefacto que le otorgaba poderes de telequinesia y una antinaturalmente larga vida a costa de su sanidad, sus hijos pensaron que lo mejor era encerrarlo donde no pudiera causar daño. Ese pudo haber sido el final de los problemas, excepto que los otros Cabot robaron la sangre de Lorenzo para una investigación egoísta, desarrollando un suero para otorgar la longevidad en sí mismos. Es muy probable que el asilo para los dementes del estado Parson es una referencia al sanatorio Arkham de Lovecraft, que aparece en varias de sus historias, incluyendo el horror de Dunwich. Encaja perfectamente poner un refugio en el primer lugar. Diseñado para ser un deporte sangriento, el refugio 108 es algo más que un festival de sangre. Vault-Tec puso de capataz a un hombre que moriría de cáncer con el tiempo, y todas las posiciones de poder quedaron disponibles. Los sistemas de energía fueron diseñados para ser defectuosos, asegurando que iba a haber un desastre en el refugio antes de que la entrada principal se sellara. Y además de todo esto, el refugio recibió un arsenal de armas excesivamente grande. Pero algo más interesante que lo anterior ocurrió en el refugio 108. El equipo científico empezó a clonar a un morador del refugio llamado Gary, varias docenas de veces. Con cada nueva encarnación, Gary se hizo más hostil, y los clones eventualmente hicieron una rebelión en contra de los no-Garys del refugio 108. Los Gary siguen allá abajo, pero solo se comunican de la manera que pueden. Gary, 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 Gary. Ah, Gary.